En delicado estado de salud permanece en la clínica Santo Tomás de Valledupar un hombre identificado como Jesús Urielzo Ortega Quintero, natural de Ocaña, norte de Santander, quien fue herido a bala en horas de la noche del pasado miércoles en el barrio Nuevo Milenio de esta municipalidad. Jesús Urielzo recibió un impacto en el Toras, por lo que fue trasladado hacia la clínica Santa Isabel de Valledupar y posteriormente hacia la clínica Santo Tomás. Por este hecho, tras la rápida acción de las autoridades, se capturó a una persona sindicada de ocasionarle la herida a este hombre.